Muy bien, bienvenido Alejandro a esta entrevista de fondo de Desde la U. Hoy vamos a hablar sobre esos 70 años de lo que ha sido el ANAMI. Alejandro, para ubicar un poco a nuestro público, el ANAMI son 70 años, son bastantes de tiempo que tiene presente en nuestro país. ¿Cómo nace y por qué? Bueno, muy buenos días. Un placer atenderlos. El ANAMI nace dentro de la Escuela de Ingeniería Civil en los años 50. Nace para dar soporte a toda la parte que es educación, la parte que es capacitación dentro de la escuela y también con el propósito de ayudar en proyectos importantes que se están desarrollando en esa época en el país. Por ejemplo, la construcción del aeropuerto del Coco. Este, entonces el ANAMI pues empieza su trayectoria en el año 52, creo, y este, nace con ese propósito dentro de la escuela y se ha venido dedicando a lo que es investigación aplicada, cooperación técnica, a la parte académica y a la parte de transferencia de tecnología. Perdón, Alejandro, el ANAMI también tiene todo un respaldo institucional, no solo de la academia, sino también del Estado de Costa Rica. ¿Cómo es que, qué respaldo es el que tiene? Para que la gente entienda un poco las características particulares de este laboratorio. Sí, el ANAMI, además de pertenecer a la Universidad de Costa Rica y que está adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil, hay algunas leyes que norman, digamos, el accionar del ANAMI. Se tiene la ley 7099 que le da carácter de laboratorio nacional y lo pone al servicio de la sociedad costarricense. Eso significa que el ANAMI tiene que estar vinculado, ¿verdad?, con la sociedad y no solo, digamos, quedarse como en la parte de la academia. O sea, entonces eso nos permite y a la vez nos da la responsabilidad de estar vinculados con las necesidades del sector, especialmente de ingeniería, sector construcción y hacer aportes en ese sentido. Luego está la ley 8114, que es una ley que nos destina un porcentaje, el 1% del impuesto a los combustibles, a la ANAMI o a la Universidad de Costa Rica a través de la ANAMI, donde se da la responsabilidad a la misma universidad, a través de la ANAMI, de hacer todo lo que es fiscalización en el área de carreteras. Eso con el fin de lograr la eficiencia de la inversión pública en el tema de carreteras. Alejandro, precisamente, perdón que lo interrumpa, porque no quisiera que la entrevista se nos fuera sin tocar este tema. 70 años de trayectoria, de aportes, de fiscalización, pero también de generación de conocimiento en cuanto a las mejoras, innovaciones y demás en todo el tema que tiene que ver con la ingeniería, la infraestructura en nuestro país. A raíz de los últimos acontecimientos en nuestro país, las últimas dos semanas de todo este escándalo en torno al CONAVI, a las empresas constructoras y demás, ¿podríamos atrevernos a decir que es más que pertinente, entonces, la existencia y el aporte que se hace desde la ANAMI? Totalmente de acuerdo. La gran ventaja de la ANAMI como ente fiscalizador es que está dentro de la estructura de la Universidad de Costa Rica. Eso nos garantiza independencia, transparencia y objetividad en todos los dictámenes que la ANAMI emite. Es un trabajo muy serio que se hace y estar dentro de la estructura de la universidad, pues nos da esa garantía. Entonces, todos los trabajos de fiscalización, evaluación y otros relacionados con la Red Vial Nacional siempre están garantizados por parte de la ANAMI que se tiene todo el respaldo técnico y que se está totalmente libre de presiones ajenas en los dictámenes que damos. Para finalizar, Alejandro, ¿qué destacaría usted si en este 70 aniversario de la ANAMI qué le gustaría a usted que quedara bien claro y patente para la población costarricense? Ya para finalizar. Sí, creo que todos los aportes que se hacen en el tema de la Red Vial Nacional son fundamentales, porque es un control y es una seguridad para el Estado y todos los informes nuestros los pueden utilizar para mejorar la Red Vial Nacional. Pero también hay otros aportes que a veces no se conocen tanto que están del lado de la investigación. Por ejemplo, mucha de la investigación que se hace para la actualización del código sísmico se hace en el ANAMI. Todo lo que es la investigación experimental, mucho trabajo se hace en el ANAMI que da respaldo a la actualización de normativa para la protección de la vida humana en el caso del código sísmico, actualización de normativa en el caso de geotecnia, investigaciones en las diferentes áreas de la ingeniería, el ANAMI contribuye. También el ANAMI contribuye con la formación de profesionales tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado, dando todo ese aporte que se ocupa en la academia como laboratorio y como aporte, digamos, directo a que los estudiantes puedan participar de forma directa en las investigaciones que hacemos. Muy bien, Alejandro. Bueno, terminamos el tiempo para la entrevista. Hablamos lo más que pudimos, resumir 70 años en 5 o 6 minutos. Es muy difícil. Pero bueno, le agradezco de verdad y en su persona y a todo el personal del ANAMI el trabajo que han hecho para la institución y para el país a lo largo de 70 años. Muchísimas gracias por esto y felicitarlos en verdad por esos 70 años de trabajo a favor de nuestra sociedad. Bueno, muchísimas gracias y estamos a la orden para cualquier otra cosa. Muy bien, Alejandro. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.